De muy chica siempre había visto o había oído cosas que los demás no oían y ya de grande me decían es que tienes un don, pero yo les decía ¿cuál don? es una maldición porque no, mientras yo veía personas y las demás no, pues yo me sentía mal, de repente yo estaba sentada en la sala y se oía que le bajaban al excusado Cuando llego con mi amiga, entramos, ella entra en trance inmediatamente, casi siempre se tarda unos 10, 15 minutos en que yo llego, la saludo y luego ya empezamos a platicar y luego ya entra en trance Cuando nosotros llegamos y apenas nos sentamos, inmediatamente entra en trance Gracias